Sin ninguna duda, Laura Madrueño es una de las periodistas del momento. La presentadora se encuentra actualmente trabajando en Honduras, con motivo de la nueva edición del reality más extremo de la televisión, Supervivientes All Stars. Debido a la nueva edición, la presentadora no pudo estar presente en la gran final celebrada el pasado 18 de junio en Madrid, ya que el equipo ha continuado en Honduras durante el espacio entre formatos. Sin embargo, para no echar tanto de menos a su familia, al igual que hacen los concursantes de Supervivientes, Laura Madrueño ha recibido una visita muy especial. Su marido, el fotógrafo Álvaro Puerto, ha querido pasar unos días junto a Laura Madrueño en Honduras. Sin embargo, su visita ha estado muy bien planeada, ya que el artista no ha elegido una fecha al azar, sino que ha volado en un momento muy especial para ellos. Álvaro Puerto ha viajado hasta Honduras en una fecha muy especial para el matrimonio, ya que esta semana han celebrado su segundo aniversario de bodas. Desde el Caribe, el fotógrafo ha querido felicitar a su mujer en este día tan señalado. ¡Feliz aniversario tigrilla! De esta manera tan cariñosa, Álvaro mandaba y escribía un pequeño mensaje de amor a su querida y amada esposa, junto a varias imágenes de ambos paseando por las playas de Honduras. Cada día estoy más orgulloso de ti. Madre mía por el amor hermoso, pero qué romántica escena de amor. Álvaro en estado puro, demostrando lo enamorado que está de su esposa, dos años después de darse el sí quiero. Sin embargo, la visita de su marido no ha supuesto una pausa para Laura Madrueño en su trabajo, por lo que el fotógrafo ha sido uno más del equipo durante su viaje, compartiendo con sus seguidores la experiencia. Al parecer, Álvaro Puerto ha sido uno más para el equipo de supervivientes All Stars durante su estancia en Honduras. Tanto es así que el fotógrafo se ha sentido como un concursante y antes de regresar a España ha cambiado su maleta por un saco similar al que usan los participantes del reality. Por supuesto, personalizado con su nombre para que no hubiera pérdidas ni confusiones, algo que ha ilusionado al marido de Laura Madrueño. Infinitas gracias por este detallazo de superviviente a todo el equipo, especialmente a los artistas del taller y sobre todo por habernos hecho sentir como en casa. ¡Hasta pronto! De esta manera ha indicado Álvaro Marido de Laura Madrueño en sus redes sociales, mostrando el objeto que se ha podido traer de vuelta. El fotógrafo ha visitado a su mujer en anteriores ediciones, aunque esta ha sido especial, ya que ha coincidido con su aniversario de bodas. Además, durante los días que el artista ha estado en Honduras, han aprovechado para conocer a fondo la cultura del país, pasear por sus calles, sus mercados y disfrutar de sus playas. La pareja comparte su pasión por los viajes y por el buceo, como muestran en sus redes sociales, por lo que han disfrutado al máximo de la aventura. El fotógrafo ha compartido cada uno de sus pasos con sus seguidores, mientras que la presentadora ha preferido reservarse en las imágenes para su intimidad. Esta visita de su marido a Honduras coincide con el segundo aniversario de su boda mediterránea. La pareja se dio el sí quiero en Formentera. Siguiendo con su espíritu aventurero, Laura Madrueño y Álvaro optaron por una boda diferente, casándose a bordo de un velero. Con el mar de fondo, la pareja disfrutó al máximo de su gran día, terminando la ceremonia lanzándose al agua de la mano. Un divertido gesto de amor que demostró que su boda no era convencional, original, pero elegante, ya que la novia brilló con luz propia desde el puerto, dejando ver en todo momento su felicidad.